Muy buenas noches amigos de la página de Revista Vertical Tamaulipas. Se incendia el cante de Ibarra y ya está también empezando a arder Arteli Norte en Tampico, Tamaulipas. Se pide el apoyo de bomberos, bomberos de los tres municipios de Madero, de Tampico y de Altamira, ya que es de bastante el fuego que está consumiendo todo, todo de la tienda de almacenes Ibarra. Nos encontramos en la zona norte de Tampico, en este momento con voluntarios bomberos, a las personas de las hembras, ya hicieron un hueco ahí en la pared, ¿para qué? Para atacar lo que es el fuego. Para los que van transitando sobre la carretera de Tampico, deben tener precauciones, deben tener vías alternas, ya que tienen que pasar las unidades de emergencia que vienen aquí a este siniestro, en la zona norte de Tampico, en la zona de Tampico, en la zona de Tampico y Barra. Están llegando a diferentes cuerpos de emergencia, unidades. El que está, se encendió a las almacenes Ibarra, pero ya va el fuego consumiendo lo que es Tampico, y se suman con brigadas en la energía eléctrica, se pide unidades de bomberos en Tampico, se pide apoyo de unidades de bomberos de Ciudad Madero y de Altamira, para que vengan a contener este incendio a brigadistas voluntarios que sepan de... y se pide el apoyo de bomberos, bomberos de Tampico, bomberos de Jemadero, ya llegamos a una unidad bomba, una pipa de... Se oyeron los gritos, los gritos de los trabajadores, había gente trabajando en almacenes Ibarra, fueron los primeros auxilios que se escucharon que se estaba incendiando el almacén, y pedían el apoyo, el apoyo de... van llegando más unidades. Para los que vienen transitando sobre la carretera Tampico-Mante, abran el paso a las unidades de bomberos que vienen en estos momentos llegando a este siniestro, en Artel y Norte, y Almacenes Ibarra. Vienen diferentes unidades de bomberos de Tampico, de Ciudad Madero, de Altamira, para que les abran paso. Esto es un incendio que está saliéndose de control, es una tienda que pues tiene mucho, mucho material, muchos... flamable y pues lamentablemente arde, arde muy rápido. Vean cómo el fuego está consumiendo. Brigadistas voluntarios están acordonando la zona. Arde, Almacenes Ibarra, en la zona norte de Tampico. Fueron evocados los trabajadores, porque en este momento pues ahí hay empleados del tercer turno. Ya fueron evocados, están allá, la mayoría. Y en este momento, la plaza arenas. Cada vez las lenguas del fuego son más grandes. Ya hicieron un boquete de bomberos en la pared para mantener lo que es el fuego. Se encuentran bomberos voluntarios de Altamira. Ahora, fueron los primeros respondientes. Bomberos de Altamira, ya están bomberos de la zona norte de Tampico. Es un voraz incendio. Almacenes Ibarra, en la zona norte de Tampico. Las lenguas de fuego, pues ya van consumiendo también lo que es la tienda antigua, que es Arteli Norte. Se conoce por Arteli Norte. Muy lamentable. Vean cómo trabajan los bomberos. Empleados de Altamira, nos calentaron del accidente que salió de control, del fuego que salió de control. Entre gritos se escucharon los videos de que pedían apoyo, pedían apoyo para el incendio que salió de control. En la zona norte de Tampico. En la zona norte de Tampico. En la zona norte de Tampico. en los otros que se encuentran diferentes grupos de comunicaciones, en los que se asesinaré, se encuentran bomberos voluntarios de Altamira, se encuentran diferentes. El fuego consume almacenes y barras de la zona norte de Tampico y ya está cruzando a lo que es Arteli, Arteli Norte. Vamos a terminar la transmisión. Para los que vienen transitando sobre la avenida Hidalgo, carretera Tampico-Mante, abran paso a los cuerpos de emergencia, a los bomberos que lleguen, a los bomberos de Tampico, a la ciudad de Madero, a los bomberos de Altamira. Para si ven que vienen las unidades de emergencia, pues vienen a este siniestro, que nos deciden separar a la zona norte. Abran paso, por favor, a las unidades de emergencia. Mi nombre es Esteban Paredes, estamos en vivo desde Tampico, Tampico y Tampico, que tengan excelente y bonita noche. Todavía se encuentra fuera de control el incendio. Revista vertical, periodismo que va a fondo.